¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos porque es un vídeo, el último, es el último, prometo, no más hype, no más misterio, nada, nada más, nada más, vuelvo a la normalidad de esta semana. Pero un vídeo en el cual voy a anunciaros qué va a ser de mí, porque el otro día os dije que dejaba la televisión, pero en esta ocasión voy a deciros a dónde se va mi futuro a la bola. Antes de nada, tres cosas importantes. La primera, gracias a todos por todas las muestras de cariño o de apoyo, ya sea atrás de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, mismamente del último vídeo en el canal de YouTube que os voy a dejar por aquí porque creo que es importante. Gracias, gracias. Gracias y muchas gracias, porque cuando uno se va de un sitio que tiene tanta exposición mediática, de cara al público, es muy extraño, muy extraño que en el 99,9% de los tweets o de los mensajes haya muestras de cariño y eso es algo que al final me hace estar muy orgulloso de lo que he hecho y sobre todo muy orgulloso de cómo he sido, de lo que soy y cómo seré en el futuro, ¿vale? Nada cambiará. Otra cosa antes de empezar, suscribíos, dadle al like, comentad, activad notificaciones porque es importantísimo. Que me interesa mucho la opinión de todo lo que va a acontecer a partir de este mismo momento en este vídeo de YouTube. Repito, buenas a todo el mundo porque ha cambiado mi vida, ha cambiado mi vida en el aspecto personal y en el aspecto laboral. De hecho, ha cambiado tanto, ha cambiado tanto que tengo un nuevo setup, ¿eh? ¿Habéis visto? No, no voy a hacer un vídeo diciendo, oh, mira el nuevo setup, no sé qué, no, 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 no os interesa, ya lo sé. Pero ha cambiado todo, ha cambiado todo desde el pasado lunes. Abandoné Gol Televisión y Bin Esports y he fichado por una empresa distinta que obviamente tiene que ver con el fútbol. Estad tranquilos, está tranquilos, todo va a seguir igual en YouTube, todo va a seguir igual en Instagram, en Twitter, en Facebook. Seguidme en las redes sociales porque hay una cosa que sí que va a cambiar y es que si antes os daba la paliza por redes sociales, ahora la daré más todavía. Porque es un proyecto digital y es un proyecto en el cual las redes sociales tienen el contenido y el protagonismo que yo quería. Por fin, por fin, porque al final pienso que cada uno tenemos una identidad digital y creo que hay que ir creciendo poco a poco y más en el año en el que estamos, en 2018, que creo que tarde o temprano todo va a virar a lo digital. Y yo he dado este salto o este cambio en mi vida porque pienso que cuanto antes se haga, mejor. Asumo muchos riesgos, ¿eh? Que hay mucha gente que piensa que la cosa va sobre segura, pero asumo muchos riesgos porque al final yo vengo de una exposición mediática muy grande. Voy a un sitio en el que tendré mucha exposición digital, pero dejo mucho atrás y sí que es cierto que el otro día, hablándolo con mis padres sobre todo, me decían lo mismo. Dicían, es que has luchado y has tratado tanto para llegar a donde estabas que nos da pena que ahora mismo lo dejes. Pero pienso que estamos en 2018 y que no hay que tener miedo al siguiente paso y hay que darlo cuanto antes. Sobre todo si, como en mi caso, lo tengo clarísimo, ¿vale? En mi caso y en el de la gente que ha apostado por mí, ¿vale? Porque lo primero que hay que hacer es ser agradecido. ¿A dónde me voy? Después de la publicidad lo sabréis. No, 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 no. Que luego me dais al dislike y no es plan, ¿vale? Like, like. Me voy a un proyecto audiovisual. Un proyecto en el que va a haber programas de televisión, ¿vale? No va a cambiar nada en ese aspecto. El fondo seguirá siendo parecido. No igual, pero parecido. Lo que sí que va a cambiar muchísimo va a ser la forma, porque a partir de ahora veréis mis programas en redes sociales. En las redes sociales de esta empresa, que es una empresa futbolística, pero que no es una empresa 100%. Desde un punto de vista del business sí que es una empresa, pero también tiene un componente que es imprescindible. Y un componente súper amplio, que es el futbolístico, ¿vale? Porque sí. Es una de las cosas que os dije no hace mucho tiempo, que yo nunca haría, pero me ha convencido. Me ha convencido y al final, esto no quiere decir que yo no tenga palabras. Todo lo contrario, sino que si al final te convencen y te dicen, oye, es que el proyecto es este y a mí me gusta el proyecto, digo, ¿qué tiene que ver que lo haga en una televisión o que lo haga en un club de fútbol? Porque efectivamente me voy a un club de fútbol. Un club de fútbol distinto. Un club de fútbol pionero, un club de fútbol global y un club de fútbol que tiene tan claro como yo hacia dónde van los tiros. Y que tiene una apuesta por el ámbito y el entorno digital que no tiene ningún otro club ahora mismo a nivel mundial. Y precisamente por eso, porque ese club es además mundial, súper mega top mundial. No es el Sporting de Gijón, que os estoy viendo venir. No es el Sporting a pesar de los colores, pero es un club mega top. Y que se ha portado fantásticamente bien y que sobre todo tiene las cosas clarísimas. Y cuando yo estoy identificado con ese proyecto y ese club está más identificado que yo todavía con ese proyecto, ¿para qué dilatar la cosa? Ahora es cuando muchos de vosotros, después de hacer cuatro años de vlogs del Real Madrid, muchos, muchos de vosotros haréis unfollow, ¿vale? Unfollow porque, mire, bueno, se va a otro club, se va a este club que ahora os voy a comunicar, así que a tomar por culo. No tiene por qué, no tiene por qué. Acordaos de la gente de este club, que apoya a este club, que son socios, o que son hinchas, o que son aficionados. ¿Qué pensaría de mí en estos últimos cuatro años siguiendo al Real Madrid? No pasa nada, y yo voy a seguir haciendo lo mismo, lo mismo que hacía hasta ahora, contándose anécdotas, haciendo challenge, haciendo colaboraciones con youtubers, que de hecho esta semana, en el siguiente vídeo, va a haber una colaboración con un youtuber super mega top también, que además es colega, que va a molar. Pero los vlogs de Champions seguirán, y seguirá todo igual, si es que al final cambia mi trabajo, no cambia el canal de YouTube, todo igual, todos tranquilos. Algunos ya os imaginaréis cuál es el club al que me voy, pero el club al que me voy es... El Fútbol Club Barcelona. Sí, entro a trabajar parte del área digital del Fútbol Club Barcelona, y en cuanto a los proyectos que os he dicho, no quiero contaros mucho más, pero más que nada porque quiero que lo veáis, ¿vale? Y como al final es un entorno digital, y vosotros estáis mucho más acostumbrados que yo a los internos digitales, quiero que vosotros seáis los jueces, y deis ideas, y comentéis, y hagáis críticas constructivas o destructivas. Es que al final me da igual, porque después de ocho años y medio en periodismo, uno se crea una coraza, una armadura, un escudo, haters gonna hate. Ya lo sabéis, pero bueno, el resto ya os digo que no va a cambiar absolutamente nada. Así que todo el mundo tranquilo, todo el mundo dándole al like o al dislike, ¿vale? También, oye, sí que puedo aceptar dislikes, pero no pasa nada. Gracias de verdad, y sobre todo, con unas ganas de empezar, y con unas ganas de petarla que no os podéis ni imaginar. ¡Gracias!